Pues, muchísimas gracias María José, muchas gracias a la Escuela EUD. Bueno, perdón el acento, porque no tiene el acento bonito latino, el mío es más bien del norte. Pero el objetivo de mi charla es, pues, explicarles la movilidad sostenible y la oportunidad de negocio que nos ofrece. Básicamente, como acaba de decirlo María José, pues la movilidad sostenible o la movilidad eléctrica se ha intentado desarrollar en España desde el año 2008 y en Europa en general. Hay unos países que van a funcionar mejor que otros, pero la gran ventaja que pueden tener ahora mismo los países latinoamericanos, los países México, Perú, Colombia y Chile, es que tienen la ventaja de poder analizar los errores que se han cometido y trabajar ya en modelos de negocio que sabemos que funcionan. Porque, aunque vaya lento la cosa, como acabamos de comentar, pues sí que se han desarrollado nuevos vehículos, se han desarrollado nuevos modelos de negocio y yo creo que ahora mismo puede tocar justamente a esta fronja del mundo desarrollar también la movilidad sostenible o la movilidad eléctrica. Para poneros de manifiesto por qué consideramos que es una oportunidad de negocio, pues como en cualquier negocio, pues primero podemos decir que existe una necesidad. Si no hay necesidad, difícilmente hay negocio. ¿Y por qué digo que hay necesidad? Pues que tenemos cada vez más vehículos circulando. Aquí en Europa, pues más o menos está estable, pero estamos vendiendo en el mundo 600 millones de vehículos, hay 75 millones de vehículos, hay 75 millones de vehículos vendiendo al año y está creciendo año tras año. Además, no sé si lo veis bien, cada vez impulsado por los BRICS desde el año 2000, Brasil, Rusia, India, China, pues cada vez este incremento se está potenciando. Como podéis ver en el gráfico en rojo, vemos a China que incluso está sobrepasando a Estados Unidos, a Europa en nivel de ventas. Y esto va a ir a más a más. Ahí tenéis un gráfico de número de vehículos por habitante en función del PIB. Todos los países que están abajo en círculos que son los BRICS, pero ahí también podemos encontrar a Perú y a México, muy cerca de Brasil y a Rusia, estos países van a seguir creciendo, van a seguir teniendo un PIB cada vez más alto y, consecuentemente, va a haber más vehículos por habitante. Ahora mismo, para daros una idea, en Perú o en México, que podemos estar alrededor de los 100, es un gráfico de 2007, supongo que ahora es un poco más, pues si el crecimiento sigue sostenido en los años siguientes, pues podemos pensar que pronto llegaría a los niveles de Portugal y Checoslovaquia o de España y estamos hablando ya de 500 vehículos por habitante, 5 veces más. Y esto va a pasar en todos los países. En consecuencia de esto, la Agencia Internacional de Energía ya ha advertido, vamos a ser 3,5 más propietarios de vehículos en el mundo. Eso significa que va a haber 2.000 millones de vehículos, recordando en 2050. Además, estamos viviendo cada vez más en ciudades. En 2007 ya pasamos la barrera de los 50% de personas urbanas. En 2030, prevén que sea el 6 de 10 y en 2050, el 70% de la población mundial que vivía en ciudad. Además, tenemos un círculo un poco vicioso en esta situación. Pues tienes un coche, pues como hay más coche, digo, pues me salvo de la ciudad. Creo que compra un chalé un poco más lejos porque se vive mejor y no hay contaminación, pero necesito otro coche y hago más carretera y utilizo más el vehículo. Entonces, las ciudades se están expandiendo, estamos haciendo más kilómetros y necesitamos más vehículos. Y esto tiene consecuencias directas. ¿Qué consecuencias? Pues uno, el aumento de consumo energético, 2,5 también según la Agencia Internacional de Energía. También un aumento ligado completamente por el tipo de energía que estamos utilizando. Pues un aumento de, se duplicaría de aquí a 2050 las inminuciones de CO2. Y además, pues nos encontramos que como el 90% del parque automovístico funciona con petróleo, pues está sometido a las grandes fluctuaciones del precio de petróleo. Entonces, no digo que sube o baja, yo digo que es completamente volátil. Es muy difícil y por eso ya llevamos 2, 3 o 4 crisis de petróleo desde los años 70. A cada crisis de petróleo, además, si os fijáis, se ha intentado poner vehículos alternativos. Pero esto va aumentando. Ya llevamos ya desde 2008 intentando con el vehículo eléctrico y yo creo que esta vez sí que se podía quedar. Otra consecuencia es la contaminación local, que eso es más grave. Ahí ya estamos hablando del problema de salud. Ahora nos resultaba muy extraño ver a una persona fumar en el aeropuerto. Incluso lo veamos mal. O un restaurante. Y no lo valoramos. Antes yo me acuerdo, pues tampoco lo valorabas. Un tío que estaba trabajando conmigo, fumaba, pues no pasa nada. Ahora lo considero que es un problema de salud. Nuestros hijos, estoy seguro, que considerarán el problema de salud de los vehículos y la contaminación que puede crear. Por un problema químico, la combustión es imperfecta, pues tienes unas emisiones debido a los motores de combustión interna. Y esto genera ruido, partículas, NOx y CO. Entonces, pues seguramente se va a seguir trabajando en estas necesidades, que va además venir de la mano del usuario, que va a solicitar estos tipos de movilidad diferente. Había un estudio que salió en Estados Unidos, donde los jóvenes americanos de 30 años, comparando en los años 70 y los años 2010, que era el estudio. En los años 70, la primera compra que querían hacer los jóvenes en Estados Unidos era el coche. Ahora es el iPad. No tiene nada que ver el sistema, la relación con el coche ya ha cambiado. Y ya hay una relación con la movilidad, que ya es otra cosa. Y ya pueden entrar diferentes modos de movimiento, pueden entrar otro tipo de movilidad, como el car sharing, que ya comentaré más adelante. Y ahí hay oportunidades de negocio. Entonces, ya acabamos de ver las necesidades que hay, que es más vehículos circulando, entornos urbanos, contaminación, y que va a necesitar otro tipo de movilidad, otra forma de ver el coche. Yo trabajo en una empresa de vehículos, a mí me encantan los coches, y no es que vamos a quitar los coches. Pero quizá hay que pensarlo de otra forma, aportar más valor añadido a este coche que tenemos ahora. Después hay otra temática interesante, la movilidad sostenible y la oportunidad de negocio, viene porque va a haber sinergia, o está teniendo sinergia, de innovación de otros sectores. El sector automoción en sí, ya por sí, tiene afán de protagonismo a nivel de I+.D. Coge todo lo que puede ver por ahí, de plástico, de materiales, de mejoras de materiales, de mejorar el sistema de inyección, todo tipo de mejoras que puede encontrar por ahí, pues lo incorpora a su sector. Pero con la movilidad eléctrica en este caso, pues esto va más a más. Todos ahora tenéis teléfonos portátiles, móviles, portátiles, tablets, tienen ahora baterías de ion-litio casi al 100%. Fijaros que desde 1900 a 1990, porque la batería no es de ayer, ya tiene sus siglos. Entonces, desde 1900, o por lo menos un siglo y medio, desde 1990 a 1990, perdona, 1900 a 1990 aumenta unos 40 de densidad energética. Ahora hemos subido hasta 200 y ahora estamos siguiendo haciendo investigación sobre las baterías y eso va a ir más a más. ¿Os acordáis las baterías de níquel-militar híbridos que utilizamos en los vehículos híbridos? Esto tenía el efecto en memoria, ahora no. Y cada vez estamos teniendo baterías más ligeras y con más potenciales o más densidad. Otro sector, otra parte de las TIC, vamos a poner las baterías dentro de las TIC. Ahí tenéis un listado de toda la parafernalia, iba a decir, de elementos TIC que incorpora el coche. Y que está incorporada incluso más el vehículo con una carga eléctrica. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una gestión energética del vehículo. Tienes que hacer una gestión energética de la recarga. Entonces, por todos estos elementos que hay nuevos en el vehículo, necesitas sistemas de gestión que muchos de ellos ya están utilizando en otros elementos TIC y que necesitas para implantar en estos vehículos para que sean más gestionables o más eficientes. Otro dato interesante, un motor de combustión interna, a ver si dice por qué, bueno, yo pongo ahora esta diapositiva y lo analizamos después. Los motores de combustión interna necesitan 1.400 piezas, un motor eléctrico, 200 piezas, 210 piezas. Para decir, ¿cuál es la oportunidad? Si aquí me estás quitando la mitad de mis proveedores, o más aún. La oportunidad es que para ser un motor eléctrico ya pueden entrar nuevos actores. Y estos nuevos actores, ahora lo vamos a ver, vienen por diferentes lados. Vienen primero de los fabricantes de componentes. Esa es la pirámide típica del valor añadido del sector automoción. Con los OEM, los fabricantes de componentes, etc. Con la llegada, si comparamos a un vehículo eléctrico, vemos que casi el tercio de esta, más, el dos tercios de este valor añadido viene ya de la parte de la batería. Y eso es un nuevo actor, que son los fabricantes de batería. Los fabricantes de batería en el mundo del vehículo ya están pesando, en el mundo del vehículo eléctrico, dos tercios del precio de un vehículo. Y además, ¿dónde se fabrican? Pues sobre todo en Asia, y el ciclador rojo que tenéis ahí de China, es porque es el país que más publicación ha realizado, más publicación científica ha realizado sobre la batería de ión litio entre el año 2000 y 2010. Consecuencia de esto. Pues si miramos el listado de las empresas que tienen proyectos de vehículo eléctrico, vehículo elébrido, pues aparece gente nueva. 63% de las marcas son marcas nuevas, que no existían en el sector automoción. En particular, encontramos BID, que es una marca china que fabrica batería, por ejemplo. Y encontramos otros, que son los de la fila de la derecha, donde tenéis a Comars, Little, que son pequeños fabricantes, que ellos, gracias a la sencillez de la fabricación de los motores eléctricos, o la disponibilidad de estos motores eléctricos, están creando vehículos diferentes, más accesibles y más pequeños. Y están ahí estas nuevas marcas. Y ahí he puesto la oportunidad que está creando. Entre 1915 y 1925, pues teníamos todas estas marcas en España, Hispano-Suiza, y tenéis ahí todas las marcas que había. Han venido desapareciendo, a medida que se creó consorcio cada vez más fuerte, y ahora están reapareciendo nuevos, de la mano del vehículo eléctrico, Comars, Inmotia, Citel, ahí tenéis, algunos se quedarán, otros no, pero ahí hay un germen de emprendedores que están haciendo vehículos como se hizo hace un siglo en España. También aparecen nuevos actores en el mundo energético y de la recarga. Ahí he puesto tres círculos naranjas. El de arriba a la izquierda corresponde a los energéticos. Ahí, pues, antes los energéticos, me refiero a los suministradores de electricidad, no estaban en el vehículo eléctrico, y ahí está entrando. Endesa, Chilectra, todos van a tener un rol muy importante en la movilidad eléctrica a un futuro. Después tenemos lo que están abajo a la izquierda, que son los que fabrican la infraestructura de recarga, los puntos de recarga, y en medio lo que integran el sistema, lo que aquí en España llamamos los gestores de recarga. Lo que gestionan la recarga en un sitio público para que no haya demasiados picos de consumo o que la gestión de la recarga se haga en horas que interesa al país. En España, en este caso, pues, de noche, aprovechando las horas valles. Bueno, como he dicho, la segunda oportunidad de negocio, a partir de la necesidad, pues, tenemos una sinergia muy positiva de innovación que provenirá de otros sectores, ¿no? Y, consecuentemente, la llegada de nuevos sectores. Pero ya hay actores que ya estaban aquí, que además están aunando, formando coaliciones fuertes, y ahí estoy hablando, tanto de la coalición empresarial entre constructores y proveedores de batería, que además, si veis este gráfico, están todos ligados unos con otros, que es, que están creando una especie de gran think tank, de lo que habíamos comentado antes, donde se está desarrollando la batería para la movilidad eléctrica. ¿Esto qué va a fomentar? Pues, va a fomentar que la prestación que nos está ofreciendo la batería va a seguir creciendo y, sobre todo, lo que nos interesa a los consumidores, los precios que nos van a poder ofrecer cada vez van a ser más competitivos. Además, se está creando coaliciones de países. Esto es una iniciativa que se llama el EBI, el Vehículo Electric Initiative, que en este caso, pues, agrupa a los países, marcado en naranja, y que tiene como objetivo ver cuál sería la mejor manera de implantar el vehículo, la movilidad sostenible, en este caso el vehículo eléctrico, en los países. Entonces, hacen como un grupo de trabajo donde se define la experiencia que tiene cada uno de estos países. Pero lo que más importante es, es que el vehículo eléctrico tiene su sentido, sobre todo en ciudad. Y ahí está el C40, que es una coalición, en este caso, de ciudades. Insisto, 70% de la población va a vivir en ciudad en 2050. Pues, estas ciudades ya están trabajando. Ahí está el C40 Cities, pues, ahí trabajan tanto en tema de residuos, de gestión energética, pero tienen también un modelo específico para la movilidad, la movilidad sostenible en las ciudades. Por todo el problema de contaminación que os he comentado anteriormente. Ya no quiere pasar. Finalmente, ya que hay una necesidad, y vemos que los actores se están moviendo, incluso hay transferencia de tecnología, pero además la guinda es que hay políticas públicas y decisiones legislativas que están favoreciendo la llegada del vehículo menos contaminante o más sostenible, vamos a decir. He puesto ahí una regulación en Europa para daros una idea de cómo estamos los euros. Son directivas que promueve la Unión Europea para disminuir las inminuciones de contaminantes que os comenté antes. Como veis, desde el oro uno hasta el oro seis último, pues, ha disminuido de forma radical. Y lo que nos pide la Unión Europea es a los constructores hacer cada vez más esfuerzo en disminuir la contaminación en las ciudades. Otro tema es la CO2. Yo siempre tengo la duda si los reglamentos que vienen por CO2 son para el CO2 o para disminuir el consumo. Porque muchos son completamente ligados. Entonces, ahora mismo tenemos una regulación, y ya está aprobada en el Parlamento Europeo, de llegar a 95 gramos por kilómetro en 2020. Eso es muchísimo. Y para daros una idea, mirar arriba a la derecha, cuando hablo de 80 gramos de CO2, estoy hablando de un coche que consume menos de 4 litros a los 100. En cualquier condición. En su edad, aunque muchas empresas, muchos constructores están diciendo que están consumiendo ya menos de 6, menos de 5, están utilizando un ciclo donde hay una parte que es fuera de la ciudad. En su edad es muy difícil bajar a estos niveles. Y esto es lo que está impulsando también la llegada de estos nuevos tipos de combustible. De vehículo eléctrico en particular. Bueno, como les he comentado, las oportunidades que os he comentado, voy a decirlo muy rápido, había entonces cuatro factores que veo que pueden ser oportunidades de negocio y que van a ser replicables en cualquier ciudad del mundo. Y he dicho bien ciudad, porque eso es un problema de las ciudades, que van a tener que implantar estos tipos de movilidad distintas. Hay una necesidad del usuario que va a ir incrementando a medida que la ciudad es más grande y tiene más problemas de contaminación. Está llegando una sinergia de innovación por los motores, las baterías y la llegada de nuevos actores. Llegando de la parte de las TIC y los nuevos fabricantes incluso. Hay una coalición dominante de actores que se está creando, tanto a nivel de ciudad, de país y como de fabricantes de vehículos. Y además hay decisiones macro que obligan a disminuir las emisiones, tanto de contaminación local como de CO2. Y ahora voy a acabar para daros ideas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Puesto algunos ejemplos de lo que se ha hecho. Este ejemplo, supongo que lo conocéis, es Better Place. Ellos querían hacer, habían definido como un modelo de operador, como un operador de teléfono, pero de la recarga del vehículo. Incluso habían designado, que es lo que tenéis abajo, un sistema para cambiar las baterías. Tú entrabas en el túnel, te quitabas la batería, ponías una nueva y podías andar. Esto, el coste que suponía tener este operador, la verdad que desafortunadamente para ellos no ha sido un éxito. Ellos tenían definido un abono mensual que el cliente pagaba para tener el vehículo y la recarga y todo el servicio, pero no ha tenido éxito. Se ha intentado hacer modelos muy esporádicos, yo creo que de interés, por ejemplo los taxis en Tokio utilizaron este sistema, pero se quedó en modelo de demostración. Entonces Better Place, quizá demasiado adelantado en su tiempo. Vamos a dejarlo así. Otro es Ibil. Esto ya ha llegado, vuelvo a estar en España, en el País Vasco, se crea una empresa entre el Ente Vasco de Energía y Repsol, Repsol, que se supone que venden gasolina, pues ahí están metidos en tema de recarga de vehículos. Y estos son gestores de recarga. Como he explicado antes, el gestor de recarga está regulado en España y es la figura que permite recargar. En España tú no puedes revender la electricidad, por esto tienes que ser un comercializador. Y por esto se ha creado el gestor de recarga que tiene capacidad de revender la electricidad para recargar un vehículo. Y Ibil la verdad que ha hecho y sigue haciendo mucho trabajo en implantar puntos de recarga de acceso público e incluso para fomentar el vehículo eléctrico ha creado un casering que se llama el Ibilac, donde la gente tiene la oportunidad de utilizar vehículos eléctricos y conocer lo que es el vehículo eléctrico. Y otro, este sí que, bueno, si Betterplace no ha sido un éxito, Tesla lo está haciendo. Ahí tenéis un gráfico de cómo ha subido Nasdaq en el último, desde el año 2010, y cómo ha subido Tesla Motors. Ahora mismo el gráfico abajo lo que representa es que Tesla en valor pesa más que Fiat. Y vende, no creo que ni la décima parte. ¿Por qué? Porque ahí se ve un potencial muy fuerte, es un vehículo completamente eléctrico, se han centrado en modelos de lujo de momento, están pensando ya entrar en modelos más accesibles en un futuro muy próximo, y ha sido, por ejemplo, para daros una idea, número uno en venta en Noruega el mes pasado. Entonces estamos hablando de que el vehículo eléctrico sí se vende. No está en todos los sitios, pero sí hay zonas donde tienes un nicho y se está vendiendo. Y me consta que hay gente como el dueño de Tesla que está ganando dinero gracias a esto. Finalmente, el otro, y quizá es... Me falta este. Para mí es el mejor ejemplo, porque esto es a la mano, iba a decir que es al alcance de todo el mundo, pero no es así. Vamos a ver, no quiero quitar mérito al trabajo que han realizado desde Comar. Pero esto son, al final y al cabo, ingenieros de Murcia que se han puesto mano a la obra y han diseñado un vehículo. Y lo que han hecho, la gran diferencia con otros fabricantes, lo que han dicho es, han ido a ver a Correo Francia y han dicho, oye, ¿qué tipo de vehículo necesita la gente que utiliza estos vehículos? Los que reparten Correo. Y han diseñado un vehículo específicamente para este uso. Y es un vehículo eléctrico que les permite entrar en zonas de difícil acceso en París o en otras ciudades de Francia. Y lo mismo han hecho, que es la foto de la derecha, con Correo Noruega. Ahora mismo están incrementando la cifra de venta e incluso están planteando el mercado sudamericano. Y es uno de los... Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que debería ser en este momento en el tema de la movilidad sostenible o de vehículo eléctrico. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias, Donia. Gracias. 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 Gracias.